¿Qué es el transporte de colectivo? Nos encontramos en una situación donde han vuelto los chicos a la escuela y de esa forma los transportes de colectivo se ha notado que han cambiado la manera en que se viaja. Ya tenemos entonces a los papás que van a llevar a los chicos, que van justamente a cada uno de estos lugares y nosotros vemos como las frecuencias de los distintos servicios de colectivo van más repleto. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de hablar con la gente y en este caso vamos a hablar con un joven papá. Hola, ¿cómo estás? Disculpá que tengo el este. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Están viajando en colectivo? Sí, sí, sí. Bueno, notaron que ya viaja más gente con el tema del colegio y todo esto, ¿no? ¿Se viaja bien? ¿Cómo se viaja? Más cómodo, mucho mejor. Con todos los protocolos siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Y ahora arreglarse con los horarios, ¿no? Porque hay que llevar y traer al nene, ¿no? Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, es suerte. Allí estamos viendo como otra mamá también, ¿cómo estás? Joven mamá, viajando en colectivo ahora que los chicos están en el colegio. ¿Las frecuencias de colectivo se incrementaron, se viaja bien o a veces pasan de largo? No, nosotros viajamos bien. Sí, por suerte bien. No vemos a muchos chicos. También está el tema de que están entrando a distintos horarios y salen a distintos horarios. Claro, por las burbujas, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. ¿A qué colegio va? A los otros cursos también. Al CIEGEL de acá, dos cuadras quedan. ¿Cómo se llama el caballero? Samuel. ¿Cuántos añitos tiene? Nueve. Bueno, así que realmente adaptándose con los horarios, ¿verdad? Sí, no, re bien estamos. Bueno, siempre cuidándose con los protocolos, ¿verdad? Sí, 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 siempre. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Está esperando el colectivo? ¿Cómo se viaja? Y no sé, la primera vez que salgo de patata un tiempo. Bueno, y hay que cuidarse, ¿verdad? Con todos los protocolos. Sí, la verdad que sí. Bueno, vio que ahora los chicos regresaron a las escuelas, entonces hay más gente viajando. ¿Usted nota que hay mucha más gente en las paradas de los colectivos? No sé, porque yo no viajo. Primera vez que vengo al médico. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, vamos a seguir hablando con la señora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Se está esperando el colectivo, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. ¿Y cómo ve? ¿Hay más gente en la calle viajando ahora que los chicos volvieron al colegio? Sí. Hay que tener cuidado igual. Siempre con todos los protocolos, ¿verdad? Barbijo, alcohol en gel. Por supuesto. ¿Y cómo se viaja arriba? ¿Hay asientos disponibles? Sí, se viaja bien. Bien. ¿Y las frecuencias? ¿A veces pasa algún colectivo que por ahí no para porque ya va lleno? Bueno, los colectivos de la ruta son un desastre. Eso es lo que es lo único. De acá no, del barrio no. Pero el de la ruta viene lleno, parada la gente, hecho un desastre. Y yo digo, acá chillan, pero allá no se fijan. Por ahí vienen las enfermedades. Yo no soy médico. Soy una persona común y corriente. Pero yo veo que vienen los colectivos llenos, la gente parada, todas juntas. ¿Cómo no se van a agarrar a la pandemia? Pero hay que cuidarnos entre todos. En la ruta, fíjense, vayan en la ruta y vayan y fíjense, ahí se viaja malísimamente. Hay veces los colectivos tardan media hora y el que pasa no le para y el que viene, viene repleto. Claro, si lo pasan seguido.